Rassenbalsch por Leipzig, instaurado en 2009 después de la adquisición del Markenstedt por parte de Red Bull. Comenzó su historia deportiva en la quinta división, ascendiendo en su primera temporada, pero tras dos años sin poder superar la regional liga, el club emprendería la transformación que posteriormente lo consolidó como protagonista de Bundesliga. En 2012, Ralf Ragnig asumiría la dirección deportiva del Salzburg y Leipzig. Su filosofía fue desplanificar el desarrollo, pero no el éxito. En Austria ya se ganaban ligas, y en Alemania estaban estancados en cuarta división. La responsabilidad era construir ambos clubes, no solo se trataba de ganar títulos, también hacer progresar jugadores. El fundamento de la estrategia era extender una red de reclutamiento, identificando jóvenes talentos que favorecieran al club con su rendimiento y una posterior venta. Inicialmente parecía imposible en Austria, aunque Ragnig estaba convencido que era factible, y obviamente las probabilidades aumentaron al enfocar países o categorías en las que evitaban competir con los grandes clubes. Para el caso de Leipzig, cuando estuvieron en cuarta, buscaron a aquellos que podrían jugar en tercera o en segunda. Transcurriendo el tiempo, complementaron el reclutamiento de Alemania con jugadores procedentes del Salzburg. Sin embargo, llegando a Leipzig a segunda, se convirtió en intercambio, quienes necesitaban minutos para foguearse, mandados a Austria y los que sobresalían rumbo a Alemania. Dentro de la gestión, cumplieron el objetivo de reducir la edad de los planteles, priorizando la proyección de los jóvenes. Ragnig tiene tres principios. Concepto, que implica cómo quieres jugar y administrar el club forjando la identidad. Segundo, capacitación. Personal apto para el estilo de juego que puede identificar y desarrollar jugadores. Por último, capital. Sin requerir ser el club más rico, pero tener estabilidad económica, porque nada es gratis. Una buena ejecución de concepto y capacitación a largo plazo produce capital. El éxito del proyecto no se estima por sus sobresalientes ventas. Notables jugadores son procedentes del Salzburg y Leipzig, pero ambos clubes son de constante desempeño positivo. El objetivo de tener un equipo en Bundesliga fue completado en pocos años, demostrando la productividad del modelo. Además del tema administrativo, es necesario conocer su juego. Ragnig procura la intensidad física y mental. Discrepante del 3-5-2 con marcas individuales, el clásico libero y el compromiso de recuperar balones solo para los dos centrocampistas. Partidario de Valeri Lovanovski y Arrigo Saki. Influenciado en la idea de presión orientada al balón y el marcaje zonal con línea de 4. Franz Beckenbauer consideraba que los alemanes no sabrían hacer marcaje zonal con línea de 4, porque no entenderían la cobertura. Entonces Ragnig se cuestionó. ¿Por qué los futbolistas alemanes tienen que ser menos astutos? En realidad faltaban entrenadores atrevidos para enseñar ese tipo de fútbol. Su reconocida propuesta de alta presión, obstruyendo espacios y en ataque evitar los constantes pases horizontales o hacia atrás, procurando que su portero tenga el menor contacto con el balón, ha convertido a Ragnig en uno de los mayores representantes del Gegenpressing. Y referente del medio deportivo para Johen Sawa, quien fuera director general del Salzburg y posteriormente director del fútbol base del Bayern. Paul Mitchell, jefe de reclutamiento en Leipzig y Tottenham. Después director deportivo del Mónaco. Además de otros entrenadores independientemente si colaboró con ellos, como Royal Schmidt, Ralf Hasenhutl, Jesse Marsh, Marco Rose, Julian Nagelsmann, Oliver Glasner, Thomas Tuchel y Jurgen Klopp. 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, no importa cuál elijas, pueden terminar pareciendo un número de lotería, porque lo relevante es la ejecución. Cada vez es más recurrente la línea de tres centrales, pero el estilo antiguo de Alemania es diferente al de Tuchel o Nagelsmann en ocasiones. 5-3, Rangnick no considera fundamental en el aspecto de la formación para realizar presión y ser ofensivos. Cuando Nagelsmann jugaba con tres centrales, lo hacía para armar con menor presión y tenía una variedad para esos puestos. La rotación de jugadores y formaciones era una constante, el estilo permanente. Lo primero que se piensa cuando hablamos de presión es obligar al rival a reventar, pero la virtud del Gegenpressing es recuperar el balón en la zona clave. Reconquistar la posesión significa otra oportunidad de atacar. La lógica indica lo conveniente, aumentas las probabilidades de anotar, cortas el contragolpe e impides el desgaste de regresar. En un balance, es mejor presionar al rival que estar corriendo hacia tu portería. Con el tiempo, tu oponente se va desesperando al intentar salir, y si interrumpes el reagrupamiento ofensivo, vas a encontrar espacios. Toda la base de juego la hizo Ragnik, solo que él ocupaba su 4-2-2-2, un medio campo compacto, factible para pases cortos. Puede parecer centralizado, pero en realidad era de mucha movilidad, dinámica que Nagelsmann potenció. Los trazos largos eran una instrucción de Ragnik para aprovechar la altura de Pulsen y la velocidad de Timo. Es un fútbol de ataque y contraataque propicio de emoción. Ralf construyó su reputación con los años, nunca jugó profesionalmente, aunque el tiempo ha demostrado que no es requisito para triunfar. Sus primeros pasos como entrenador fueron a nivel juvenil en Stuttgart y otros clubes de divisiones inferiores. La gran oportunidad de dirigir en Bundesliga la recibió precisamente en la región de Schwaben. Temporadas después, logró el ascenso del Hannover a la máxima categoría como campeón. La primera etapa con Schalke fue subcampeón de Liga y Copa, la dirección del Hoffenheim una hazaña. Desde tercera división hasta pelear la parte alta de Bundesliga. Su retorno a Gelsenkirchen tuvo una estancia efímera, pero le bastó con el cierre de campaña en 2011 para ganar la Copa y alcanzar semifinales de Champions League. Definitivamente Ragnik marcó la historia de Leipzig, 8 años como directivo en los cuales dos veces tuvo que intervenir como entrenador. La primera ocasión para consumar el objetivo de llegar a Bundesliga y en la segunda a la espera de Nagelsmann, subcampeón de Copa. Estrategia favorable, entendiendo que él no correría el riesgo que hubiera tenido un interino esa temporada. En general su gestión fue magnífica, aún más destacada su labor en transferencias, superando los 140 millones de euros en ventas de Leipzig y más de 230 millones del Salzburg. Sin contar los 100 millones por las transferencias del club austriaco al alemán, pero su distinción, identificar talentos. Timo Werner, Joshua Kimmich, Ibrahim Akonaté, Naby Keita, Upamecano, Sadio Mane, Holland, lo singular que pueden ser las historias. En el 98, después de presentarse en televisión explicando táctica, se refirieron a él de manera irónica como el profesor de fútbol. Años después de aquellas burlas, se regocija por su legado deportivo, construyó un club competitivo y resaltó su nombre a nivel europeo, Ragnik, el artífice de esta obra llamada Leipzig.